Música Hola buenas a todos aquí, GusanoHD y venimos con el segundo capítulo de All Last Acuerda que me quedé en la habitación de al lado y tal, debajo de la chimenea Y bueno, vamos a ver... Con el puto Kage, igual Aquí a primeras horas de la mañana, jugando al puto bici de este Una matanza brutal Las putas moscas comiéndose a los bichos Tengo que buscar la tarjeta de mi No sé quién dice Para meterme aquí en eso de la seguridad Esta puerta necesita una llave electrónica, es la que estamos buscando Acordaos que la otra vez me quedé aquí En el otro capítulo Y cogí y se me olvidó grabar y ahora digo, hostia, ¿qué pasa? Nada por aquí, nada por allá, confidenciales, ya cogimos eso la otra vez We didn't choose this ¿Por qué deberíamos tener que pagar por esto? ¿Por qué deberíamos tener que morir? Nú, holdup Walka, will kill us just for being sick Mira, we sold people We didn't choose this Te decía y 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